Ahora el bomboncito del programa que ayer lo extrañamos muchísimo, pero hoy está con nosotros ¡Bienvenido a Montelongo! ¡Hola Montes! ¡Buenos días amigos! ¡Cantemos! ¡Sí! Rompe la tumba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Me va contando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la tumba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están bailando la plena que baila Lola la coquetera Bailando plena está Lola que Lola, Lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompe la tumbadera Rompe la tumba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Las plazas se están quemando, todos son gente de la candela ¿Qué pasó Martín? Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera Rompe la tumba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están bailando la plena que baila Lola la coquetera ¿Cómo están? ¡Qué lindo! Hoy es viernes, joda total Vamos arriba, estrenó Marianita, rompió todo Dicen que fue fulgurante, no la pude ver todavía Pero ya voy a ir, fue fulgurante Fulgurante Una actuación fulgurante Fulgurante, fulminante no se da Fulminante también, porque fulminó al espectador Claro Lo dejó chanta, imaginate ¡Ah, mirá, apareció, aparecieron las noticias! ¡No, tecnología! Última tecnología de punta, sí señor Bueno, Uruguay ya está en Belo Horizonte Vamos arriba Uruguay nomás Todo el mundo en Brasil y esto en la Costa de Oro jodiendo ¡No! Vamos arriba Ayer hicieron el primer entrenamiento, mirá la foto Estaban de apagón en el estadio A media luz A media luz, con una torre sola Todo oscuro Suerte que estaba Mulera con el celular que tenía linterna ¡Ah! Viste que Mulera está siempre con el celular Bueno, este... El maestro Tavares Será el director técnico con mayor edad 72 años Y Lionel Scaloni, el más joven Seis copas El maestro Tavares ya Seis copas América Y conduce la selección ¿Te das cuenta? Le tendrían que hacer alcoholemia, ¿no? Seis copas Seis copas Y conduce Y sigue conduciendo Con razón se apoya Edison Cavani Rompen Esto no lo había visto yo Hace días Es medio viejo Pero Edison Cavani Se emocionó Se puso a llorar en un reportaje con Bardanca Un reportaje precioso Porque le mandaron un mensaje de salto a un amigo de él Viste, gogó, no sé cuánto Y tal, que le conocía toda la vida Y Cavani se puso a llorar Pero de una forma Que tuvieron que ir al corte No es que no pudo seguir Por eso ¿Me entendés? Eso es lindo y demuestra la sensibilidad Grande Lady ¿Eh? Grande Lady Es un crack Es un crack Me hace acordar a las épocas mías En serio así se emocionaba Así también Yo jugaba en la No sé si alguna vez te comenté Cuquita No Yo jugaba en la Liga Norte De fábricas de pasta ¿Eh? Qué bien ¿La Liga Norte de qué? De fábricas de pasta ¿Cómo se llamaba? Mire usted El cuadro que yo jugaba Deportivo Raviolones Y este Y ese año Que te comento Yo jugaba también Yo jugué esa liga De ñoqui rebelde Vos estabas en tu salsa Muy buena Y a partir de este momento A partir de este momento Música Llegan los chistes De Cuca Gracias Me emociono Me emociono igual que Lady Qué disparada Ese año después de jugar Contra el club atlético Fuchile Y vencer al Sorrentino Fútbol Club Jugamos la final Con el palotti Perdimos con el capelletti Cuatro ñoqui nos comimos Excelente Y la gente me llamaba Viste Me mandaba muchos mensajes Y yo muchas veces lloraba ¿Verdad? También se emocionaba Sí, sí, sí Porque yo soy sensible Soy material sensible Uno lo ve tan grandote Tan fuerte Muchas veces las chicas Me miran no solo Por la aptitud física Sino por esa sensibilidad Que ellas perciben Que no todos los hombres tienen No se quiebre No se quiebre Es maravilloso Me pasa mucho No lo pierda nunca Es una cuestión de piel Sí, sí De piel Este, bueno Higuita La apuesta de Higuita ¿Se acuerda del golelo? ¿Cómo? El corpió El corpió El corpió El corpió Apostó Si Colombia no gana la Copa América Se corta la melena ¡No! ¡No! ¡Ay, mirá! Como que tuvieras el pelo de cuca Dejate de joder Higuita Tenés una esponja de aluminio en la cabeza Si te la cortás Es un beneficio para vos, querido ¡Claro! ¡Ay, me corto el pelo! ¿Cómo se puede cortar vos? ¿Eh? Como que se fuera Escuchame Yo voy a apostar también Si Uruguay no sale campeón de la Copa América Me corto la... ¿Qué me puedo cortar? Porque ya pelo Las uñas Las uñas Las uñas de los pies Sí, señor Pero las apuestas por los geniales Se hacen al revés ¿No? Si sale campeón ¿No? Pero se tiene tanta fe Porque dice que Colombia está muy bien Muy bien para la Copa América Entonces se tiene mucha fe Higuita Yo leí el artículo completo Porque yo no leo solo los títulos Yo leo los artículos completos Incluso a veces he leído diarios completos Una vez ¿Eh? Una vez leí un diario completo y todo Este... Ayer hubo debate Ay, sí Monta, estaba esperando Es transparente ese diario El análisis del suyo El debate de Andrade y Talvi No esperen ningún debate Porque yo no lo vi, Lucía ¿Cómo no lo veo? No, porque yo no miro Yo no miro otros canales, nena Pero no lo pudo ver en los medios No, no leí yo nada No pude ver ninguna repercusión Porque anoche estuvimos con la Murga Hasta altas horas Ah, es verdad Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntenme algo, por favor Cata, ¿cómo fue ese debate? Trabajé también, no pude ver Ah, qué río ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Cómo hicieron para callar a Andrade? ¿Qué opina Montelongo de los debates? Me gusta Usted era un hombre de debatir También siempre ha sido Me encantan los debates Siempre debatí Siempre debatí Yo también, yo arranqué con Debate que baten Yo también debatí Canto también Es muy de debatir Claro, ahora está De-batiendo Insólito Gallo va a juicio Por cantar muy temprano No Ay, pobrecito El llamativo episodio Tuvo lugar en un pequeño Pueblo francés Una familia denunció A sus vecinos Porque su ave Cacareaba muy temprano Escuchame No me podés programar El gallo a las 7 Por lo menos Escuchame Horario de vacaciones Era una familia Que iba a ese pueblo Que es un pueblito Re natural ¿Viste? Así un pueblito De 4 casas Una familia Que va de vacaciones Y se quejó del gallo Y le hizo juicio A la propietaria A la propietaria Del vecino Por el gallo Escuchame una cosa Vas de vacaciones Ay, no me podés apagar El viento que viene De esa loma Un poco Que me da frío No me podés Una moqueta Así camino por el campo Esa catarata No le podés poner Un poquito más caliente El agua Así me pego Un baño abajo Escuchame Vas de vacaciones Querida Además eso no importa Porque se juntan Los vecinos Y se arregla ¿Verdad? Con buena voluntad Se arregla En menos de lo que Canta un gallo Chico Y después el domingo Se van a la misa De gallos Bueno Y otra Con otra Darle un lesotán Darle un lesotán Al gallo Que duerme hasta las 12 Claro Dicen que lo despertaban Con la Arbanua Carrero Ah, sí Con el gallo azul Por cañé Que encontré En un gallo Y en la tierra La hermosa tierra Igual Martín Dice que el problema No era tanto La hora que cantaba El gallo Sino lo que cantaba Dice que el gallo Se despertaba A las 4 de la mañana Y arrancaba Botá manejo Este es el mejor Botá manejo O peor Cantaba Yo sé Yo sé Ale Alerta Nostalgia Netflix ¿Saben lo que es Netflix, chicos? Es un canal De YouTube Netflix Estrena en julio Un documental Sobre los parchís Tanto que te gusta A vos, Marianita Ay, los parchís Mirá Sí Se estrenará el 10 de julio Un documental Sobre los parchís Repasará la historia Y el legado Del grupo infantil español Que se hizo célebre En la década del 80 Qué disparate Es que en el 80 Había grandes dicotomías Galiano, Benedetti Bergman o Fellini Parchís o menudo Yo era fanático Yo era fanático de los parchís ¿Sabían? Yo de los dos Era fanático de los parchís Y estaba obsesionado Es muy fuerte Es muy bueno Comen a todo el que cae ahí Se lo comen No Entonces la única forma de zafar Es pasar la prueba De las tres carpas La primera carpa La primera carpa ¿Es para esta hora? Sí Es para esta hora Y lo dice Juan Bardacar La primera carpa Le dicen Bueno, ¿cómo es? Dice el marino El desafío de las tres carpas Bueno, en la prueba de las tres carpas El primero dice En la primera carpa Hay 15 litros de vino Y usted se los tiene que tomar En 15 minutos Muy bien Bueno, la segunda Sí, los caníbales Toman vino y comen gente Este La segunda carpa La segunda carpa Hay un tigre Que le duele la muela Usted tendrá que entrar Y sacarle la muela En 15 minutos En la tercer carpa Hay una mujer ninfómana Que no puede parar De tener sexo Nueve maridos ya mató Dice de esa forma Usted tiene que entrar Y satisfacerla En 15 minutos Bueno, vamos Dice el marinero Entró para la primera carpa Sale a los 15 minutos Se había tomado Los 15 litros de vino Entra la segunda carpa Ya medio doble Está el tigre Con el dolor de muela Entra la segunda carpa La carpa se movía El tigre rugía El hombre gritaba Después el hombre rugía El tigre gritaba A los 15 minutos sale el hombre Toda la camisa ensangrentada La camisa, claro De las garras del tigre Dijo, bueno El tigre está listo ¿Dónde está la mujer Que le duele la muela? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, qué, qué? Buen verdadero, maestro ¡Gracias!